Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy vamos a conocer a un arquitecto dominicano egresado de la Escuela de Arquitectura de la UNFU, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, quien es además doctor en arquitectura del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, donde realizó también estudios de historia de la arquitectura, urbanismo y planificación urbana para países en vías de desarrollo y estudios de estética y filosofía. Giorgi Latour Jensen tiene una especialidad en restauración de monumentos y centros históricos en Florencia y en urbanismo y planificación territorial en el DAES y UAV de Venecia. También estudios de historia de la arquitectura de Andrea Palladio en el Centro Internacional de Estudios de la Arquitectura de Andrea Palladio en Vicenza, Italia. Durante 15 años perteneció a la firma Gregotti Associati International de Milán, Italia, del 1995 al 2010. Ha sido profesor a contrato de composición arquitectónica en el Politécnico de Milano. Ha sido visiting profesor en Milán, Florencia, en Venecia, también en Roma, en De Aquila, en Santo Domingo, en principales facultades de arquitectura. Ha participado en algunos seminarios internacionales sobre historia de la arquitectura y de las artes en la Fundación Giorgio Sini en el Instituto de Letere de la Ciencia en Venecia. Ha recibido premios y reconocimientos internacionales en Italia y en Santo Domingo. Bueno, lo principal en este dominicano arquitecto es que es un distinguido orgullo UNFU 2011 y del CODIA Arquitecto Dominicano Extranjero del 2013, porque esto es lo que lo distingue como dominicano. En el 2007 ganó el concurso de planificación general del Centro Histórico de Soresina, Cremona, en Italia. Como vemos, el currículum de Giorgi Latour es muy largo, pero hoy queremos conversar con él sobre su vida y sobre qué ha significado para él ser un dominicano arquitecto en Italia, donde vivió durante más de 30 años en distintas ciudades. Ahora nos vamos a la pausa y regresamos en el estudio con nuestro invitado. Amigos, ya estamos en el estudio con nuestro invitado de hoy, el arquitecto Giorgi Latour Hainsen. Y recuerdo que a Giorgi lo conocí en la Facultad de Arquitectura mientras él tomaba, recogía algunas materias que le quedaban porque ya había terminado hace mucho los diseños arquitectónicos. Y coincidimos en algunas materias que yo tomaba en verano, creo que fueron los análisis estructurales. Giorgi se graduó poco después y se marchó a Italia, pero de una u otra forma siempre tuvimos noticias de él. Nos llegaban, bueno, que Giorgi está haciendo esto, lo otro, pero va a ser él quien nos cuente sus anécdotas, cómo se quedó tanto tiempo en Italia y por qué volvió después de tantos años, ¿verdad? Giorgi, bienvenido. Buenos días. Yo quiero agradecer la invitación, quiero agradecer a los técnicos y productores del programa y claramente a los televidentes que lo verán. Sí, digamos que yo quisiera contar estos episodios de manera anecdótica. Son muchas vivencias, 30 años de gran intensidad. Es un poco complicado contarlo, el esfuerzo que yo he hecho es tratar de pensar lo que no voy a decir esta mañana. Digamos que me voy a limitar en este caso, no mostrar proyectos porque son numerosos, sino yo quería tocar dos temas interesantes de esa experiencia. La parte editorial, escribir artículos, participar en publicaciones, participar en libros, participar en proyectos de investigación en Italia. Y luego quería también hablar un poco, muy anecdóticamente interesante, simpático, de también cómo llegué a ser profesor a contrato del Politécnico de Milano, así como de la Universidad de Venecia y así como en la Universidad de Florencia. ¿Por qué Italia? La primera pregunta que uno se pondría, ¿por qué Italia? En el 1984, apenas graduado de arquitectura de la UNFU, después de un periodo un poquito más amplio de los famosos cinco años de gran estudiante, digamos que el gobierno italiano, a través del Departamento de la Cooperación al Desarrollo, invitaba a participar a la selección de un candidato para obtener una beca de estudios en restauración de monumentos y de los centros históricos en Florencia. Es claro que una persona como yo que le interesaba la historia, quizás un poco afascinado de esos cursos de Eugenio Pérez Montaz, de César Iván Feri, esos nuestros profesores de historia grandes. A mí no me llegaron a dar clases porque ya habían salido cuando yo entré. Extraordinarios personajes, carismas increíbles. Sí, después los conocí mucho, claro que sí, los quiero mucho. Entonces digamos que yo tenía una pasión y un interés sobre eso, y claramente pensar en Florencia, pensar en Italia era... Después de haberlo visto tanto en las clases, ¿verdad? Exactamente, en la diapositiva, la Puerta del Paradiso, el Duomo de Florencia, el Palacio, Ufisi. Sí, entonces yo con interés y pasión participé a la selección de la embajada italiana y repito, para él obtener la beca a una sola persona. No la gané. No la ganaste. No la gané, la ganó una colega que yo reconozco que tenía mucho más adelantado que a mí, Mauricia Domínguez. Claro, Mauricia. Porque ella ya trabajaba en Patrimonio Cultural. Ya desde entonces trabajaba Mauricia en Patrimonio. Y si estaba interesada en eso, ya tenía, le digo, en manera positiva, buenos padrinos, buenas recomendaciones, porque la trabajaba en ese ambiente. Y la ganó Mauricia Domínguez. Muy bien. ¿Qué sucedió? Que, digamos, el destino que hizo, que mi tía, que tenía una agencia de viaje muy conocida en ese entonces, trabajó por muchos años para Prieto Tours, para esas compañías importantes en América, en Panamerican en ese tiempo, digamos que la embajada italiana le compró el ticket aéreo de Mauricia. Yo estaba en, me acuerdo yo, en una oficina en Herrera, que había empezado a colaborar, y me llama mi tía, lo estoy contando un poco, pero es importante, porque me llama mi tía a las 12 del mediodía, y me dice que a las 6 de la tarde me voy para Italia con Mauricia. Pero tú no sabías nada. Absolutamente. ¿Que a las 6 de la tarde te vas? Sí, a las 6 y media de la tarde, en un vuelo de Iberia, ya había conseguido. Ella ya sabía que tú habías participado. Sí, sí, porque le compraron, sí, claro, claro, porque ella era muy allegada a este momento. ¿Pero y dónde te ibas a quedar? Ah, claro. No, es toda una aventura que voy a contar ahora. ¿Rosa María? ¿Tu tía? No, Altagracia, Altagracia, La Turma, Valle. Tenía la agencia de La Turma muchos años. ¿Qué sucede ahí en Gasco? Entonces, yo me acuerdo que yo salí para mi casa, cuando llegué a mi casa a las 2 de la tarde, faltando poquísimo, ¿no? Me encuentro mi papá que me dio unos travel checks en ese tiempo, usaba los famosos travel checks que uno se metía en la media, se distribuía en todo el cuerpo. Sí, porque uno siempre viajaba, extrañamente los dominicanos viajaban siempre en saco y corbata. Tú te encontrabas a los americanos en Calixto y cosas, y tú ibas siempre como si fueran. Es cierto. Sí, entonces, prácticamente salimos juntos. Mi tía me consiguió una primera clase. Ella tenía... ¿Y te pusiste feliz o te preocupaste? Me preocupé muchísimo. Claro, porque sin tenerlo previsto. No, porque la primera error fue que yo había visto estas películas romanas, donde tú veías a los romanos con una faldita, unas cosas, y yo estoy pensando que en un sitio tropical, bueno, llevé camisetas, etcétera, etcétera. No fuiste preparado para el invierno. ¿Qué me fue esto? Porque fue una cosa, eso era fines de septiembre. Bueno, sí, ya empezaba el cambio de clima, sí, efectivamente. Bueno, nos fuimos para Italia, al llegar al Fiumicino, al aeropuerto Fiumicino, que era media hora, digamos, de Roma, del centro, Mauricio me dice, bueno, vete con nosotros en el autobús, porque vamos, nos llevan. Tenía un letrero que decía, bolsisti del gobierno italiano, que quiere decir becados. Y nos montábamos en ese autobús y fuimos hacia la estación, bellísima, una impresión increíble, esa estación términe, majestuosa, ¿no?, de trenes. Sí, sí, sí. Y el hotel que estaba preparado para los becados, que se llamaba Albergo Venecia, estaba detrás de la estación, prácticamente. Entonces, yo fui con el dinero que me dio. ¿En Florencia o en Medencia? No, en Roma, en Roma. No, no, pero cuando llegaste. En Roma era el Albergo Venecia, ese es el nombre. Ah, en Roma, se quedaron en el Albergo Venecia. Sí, ese era el primer momento de llegada. Bueno, cuando llegué al hotel, pregunté por una habitación, me acuerdo que costaba 36 mil liras, en eso era alrededor de 16, 17 dólares al día. Pero el señor me dijo que estaba ya reservado para los becados que venían de muchas partes de Sudamérica y de Centroamérica y que no había espacio para mí. Entonces, pero me recomendó una pensión de frente al hotel que se llamaba Pensión El Nido, que estaba en octavo piso. Era un poco particular porque me acuerdo que el ascensor era de esos ascensores antiguos. Sí, como son todavía en Roma. Todavía en muchos sitios, sí, que son de madera, que uno cierra una... Sí. Y que había que echarle 50 centísimos para subir. ¡Guau! Bueno, ahí costaba 8 mil liras, quiere decir como 4 o 5 dólares ese hotel. Sí. Es claro que al inicio, y lo cuento como recuerdo, como los becados tenían que suministrar ellos hasta que les llegara el primer pago de la beca, prácticamente cuando ellos supieron lo que yo pagaba, trataron de estar felices para allá. Bueno, dos cosas negativas, pero duró un día, que el ascensor era imposible cogerlo porque el ascensor era tan pequeño que tú podías entrar dos personas de lado o tres en fila, vamos a decir, de lo estrecho que era. Sí. Y la maleta nada. No, nada, no, 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 nada, absolutamente. Entonces... Además había que pagarlo. Había que ponerlo 50 centísimos. Entonces, prácticamente, ¿qué sucedió? Que el, digamos, el encargado del curso, no el director, los regañó, vamos a decir así, porque ellos no podían salir del programa que ya se había establecido como extranjero, como becado. Ellos eran responsabilidades del gobierno italiano. Quiere decir que toditos volvieron para atrás y yo tuve un cierto respiro de poder coger, porque eran ocho pisos. Sí, sí. Bueno, llegaron los becados de todas partes, de Sudamérica, de Centroamérica, y se hizo el grupo. ¿Qué sucede? Que había una especie de tutor que venía a dar informaciones diarias. Pero tú estabas, te mudaste tú al otro hotel también. Sí, 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 al hotel del frente. O sea, sí te aceptaron. Sí, sí, no, yo venía, siempre andaba con ellos para visitar la fontana de Trevi, la fontana, el panteo. O sea, toda la noche salíamos del grupo, ¿no? Con Mauricio, habían dos dominicanos que estudiaban mecanización agrícola que nunca volví a ver. Y claramente todos los otros eran brasileños, argentinos, peruanos, mexicanos. Bueno, de toda Sudamérica. Fabulosa experiencia. Y Centroamérica, sí, cubanos, etc. Bueno, el director, el tutor, me dice, bueno, si tú tienes cómo pagar el hotel, tú te puedes ir con nosotros a Sorrento, porque ahí vamos a hacer un curso de italiano, de idioma italiano, intensivo, full de ocho horas diarias para que desde cero tú supieras dominar, por lo menos entender uno que te hablara en italiano. Me fui con ellos, yo pagaba mi hotel, que era en Sorrento, que es un sitio extraordinariamente particular. Eso queda, la isla de Capri queda frente, una cosa, un paisaje, una costiera. Esa ciudad es esquiteleano. Bellísima, ahí queda cerca Amalfi, Mositano, Ravelo, etc. Bueno, el asunto fue que, voy a contar, no sé si hay mucho tiempo, pero una cosa que cambió radicalmente todo lo que pasó después y me parece interesante. Hubo una invitación de parte de mi tía de un fin de semana que se iban a pasar en el EUR, en Roma, en el Hotel Sheraton, fueron las agencias de viaje. Había una especie de organización que creo que se llama IATA y ellos me invitaron, como era sobrino de Techichi, de mi tía, el señor Ramón Prieto, me invitaron a pasar ese fin de semana y yo me decía, está incluido, o tú, se llevan a sitios, a museos, etc., etc., y yo acepté claramente y ese viernes me fui para Roma en tren. Había que coger un trencito desde Sorrento, se llamaba la Chilcon Vesuviana, que daba la vuelta al Vesubio, al volcán Vesubio y luego prácticamente uno cogía el tren en Nápoles y iba a Roma. Si quiere podemos empezar con la primera imagen para que se vea. Sí, a ver si pueden preparar las imágenes para irlas pasando, por favor. Sí. Bueno, digamos el destino que hizo, y te voy a enseñar en esa foto, ese es el grupo de pescados, ahí yo estoy a un lado y Mauricio está casi en el centro. Déjame ver a Mauricio. Ah, sí, mira a Mauricio aquí con la bufanda. Exactamente. Ajá, y tú estás y tú eres el rubio que está atrás. Sí, sí. Y fíjense esa persona que está de alo de mí que yo le tengo el brazo así. El brazo echado. Esa era una arquitecta brasileña que había llegado de Río de Janeiro, no hablaba mucho, siempre tenía un saco, un yacón gigantesco puesto, etc., y esa persona casualmente me pidió que si podía acompañarme a Roma. Ella tenía que hacer una especie de comisión de diligencia con el director del curso, el verdadero ya director del curso y yo le dije, bueno, no hay problema, nos vamos juntos en el tren y yo noté que ella siempre con ese abrigo de piel fuertísimo, ahí ya se lo había quitado, creo que ya eso fue, ahí hay una de las profesoras la que tiene como el malión ese, como de azul, exacto, como azul con la bufanda blanca, muy querida, y prácticamente nos fuimos en el tren, yo y Elisa se llaman, yo voy a contar esto pero debo también decir que luego que me encontré muchos años después con Elisa en Venecia, etc., nos morimos de la risa contando estas vivencias que nos reímos muchísimo porque lo que voy a contar parecería un poco, bueno, llegamos a Roma, yo tenía ya programado una visita a la Embajada Dominicana en Roma porque Glauco Castellano que fue un profesor de la UNFU, César Iván me habían hablado, todos esos profesionales que estuvieron en Roma, que estudiaron en Roma, me habían hablado de una persona italiana que trabajaba en la Embajada tuvo más de 40 años y se llamaba la doctoresa Victoria Canchani y yo era muy curioso, César Iván me dijo mira, no dejes de conocer ella trabajaba en la Embajada Dominicana Dominicana por 40 años, o sea, una persona, era particular porque Victoria Canchani era una cuestión de que si tú a la primera impresión le eras positivo tú tenías el mundo abierto, ella como que posiblemente menos abierto el mundo, vamos a decir así. ¿Quién estaba de embajador en esa época? Bueno, hubieron, ella pasaba de embajador ahí estuvo en ese tiempo no me recuerdo pero ahí estuvo Guido de Alessandro, estuvo otro señor porque recuerda que es en Roma ¿no? en el Vaticano son dos embajadas. Sí, claro, son dos embajadas. Bueno, entonces yo tenía programado desde cuando llegara la estación Terminal de ir a la embajada ya sabía el autobús todo. ¿Qué sucede? Que la brasileña me dice que se siente mal, que está mareada y que se va a desmayar. Guau. Y yo le digo pero ¿qué es lo que sucede? Entonces ella me confesó, nadie entendía eso, que ella estaba en estado. Guau. O sea, que ese brillo que ella se puso toda la vida era para enconder porque era prohibido becar a una persona que estuviera ya en estado. Uf, la pobre. Exacto, en estado. Me cinta. El destino, esto es para mí fundamental porque esas, digamos, ese viaje premio que me dio mi familia, mi papá, mi hermana, mi tía, era una especie de regalo de graduación. Yo me había graduado ese año y como vete para Italia, no conseguiste la beca pero vete una semana, dos semanas, tres semanas, como un viaje premio. Pero quiere decir que esas una, dos, tres semanas de estadía en Italia se convirtieron en aproximadamente 30 años. ¿Cómo pasó? Ahora vengo. 30 años de vida intensa de un alto nivel de cultura, de preparación. Yo hice varios estudios, tengo varias especializaciones y sucedió lo siguiente. Cuando estuvimos, ella decía que se sentía mal. yo me recuerdo que en el autobús los italianos me hacían así, como ahora la va a dejar la esposa. Bueno, el asunto es que fuimos al centro de la cooperación al desarrollo que era un departamento de un señor que era el encargado, el director máximo de eso, que se llamaba Máximo. Dicho sea de paz. Sí. Y prácticamente en Vía Cabur, en Corso Cabur, un edificio muy imponente. Y entro con Elisa, ella va a hablar con este señor, bueno, el doctor Vegani, que era muy conocido, un personaje con mucho poder y él era el encargado, el director del curso general, etcétera. Y entonces, Elisa fue a hablar con él, que ella quería, ella exigía que se le reconociera un gasto, que ella ahí, una cosa, yo decía, bueno, pero el gasto del tren es más de lo que tú le estás... Bueno, pero la cosa curiosa es que como yo perdí la conexión entre la estación Términe y la embajada, le dije a la secretaria del doctor Vegani que me consiguiera desde ahí como llegar a Pairoli, que se llama el lugar donde estaba la embajada. Ella me dijo, un momento, déjame chequearte y te doy yo los autobuses. Entonces, esto nunca lo olvidaré. El doctor Vegani, hablando con Elisa, yo estaba como 10 metros, se volteó y viene hacia mí. Y él, que sabía seguramente más español que yo, porque era un tipo de una inteligencia increíble, pero él quería atentar a ver si, primero estaba dando el resultado del curso ahí abajo y segundo, él te ponía en un italiano casi como peras y manzanas para que tú entendieras aunque tú no lo hablaras. Sí. Entonces, él me dice, extrañamente, que él es muy amigo de los dominicanos. Guau. Y yo, no sé, o sea, Elisa parada ahí esperándolo. Ah, muy bien, eso es en Pompei, el grupo, en los viajes que hacíamos los fines de semana en esa imagen. Nos fuimos, entonces, viene y me dice que cuando él viene a Santo Domingo él es tratado como un príncipe. Guau. Pero yo no entiendo lo que quiere decir. Entonces, él me dice a un cierto punto que la deje, que me olvide de ella porque si no no voy a hacer nada y que me fuera inmediatamente al Ministerio de Asuntos Exteriores que se llama al Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, que si tú no vas a acompañar a esa chica. Increíble. Puede ser que pasara de otra manera, pero digamos que pasó ahí, un viernes en ese famoso fin de semana que yo iba a dar esos tours con la agencia de viajes. Bueno, el destino que hizo que yo no entendí muy bien lo que él me dijo, ahí llegó la secretaria con la dirección de cómo llegar a la embajada, entonces me dijo, mira, tiene que ir al Ministerio de Asuntos Exteriores, o sea, golpes de suerte. No, porque yo no sabía, en ese momento, yo era jovencito, yo no sabía si los que me iban a deportar, porque yo estaba ahí sin beca, dando bandagas, y todos sabían quién era yo, no había pasado el 11 de septiembre, o sea, que no había ese problema de miedo, pero como quiera decirlo, yo era un extraño, y ellos me tenían, o sea, cuando tú llegabas a Italia, lo primero que tú hacías era ir a la policía a decir, yo soy un becado y yo te dan un permiso de soñornos, un permiso de estadía, como una especie de residencia temporal, yo no podía hacerlo porque yo no tenía beca, entonces, él me dice así, y yo, bueno, me van a mandar a mi casa, porque, o sea, primero no entendía muy bien, pero yo lo que hice fue, quizás inteligentemente, cuando llegó la tipa con, me dijo, mira, es bastante serio, tú coges el número 10 con la barra, qué sé yo cuánto, y tú llegas ahí a Parioli, bueno, yo hice eso primero, y fui finalmente a conocer a la doctora Sacchanchani, a la doctora Sacchanchani yo le caí muy bien, inmediatamente, y eso fue, seguramente, también importa, por eso son todas una serie de anécdotas que se subsiguen, la doctora Sacchanchani yo le expliqué, casi acabando de conocerla, le dije, mire, me pasó esto, y me dice, no, pero yo conozco a la doctora Sanóvil y vamos a llamarla ahora mismo, ya tiene mucha relación con la embajada, llama a la doctora y yo sentado ahí adelante veo primero por una cara seria, me voy para mi casa, porque, repito, en ese tiempo no necesitaba visa, o sea que yo, bueno, entonces yo, pero veo que después se sonríe, y digo yo, bueno, ahora sí está complicada la cosa, me dice, mira, no te voy a explicar claramente, pero tú tienes que salir de aquí ahora mismo, ir donde un abogado notario que se llama De Angelis, pues yo no me olvido nada, sobre todo en esas cosas que son muy intensas, claro, claro, y tú, me digo, tú tienes un documento, yo sí, mi pasaporte, tú tienes dinero, y yo sí, entonces tú tienes que hacer una procura especial, una procura especial, una especie de la legitimación de firma, arranco yo donde me explica cómo llegar, un edificio, el ascensor también de madera, bueno, me hacen, me costaba 50 mil liras, o sea como 25 dólares, y de ahí arranco para el famoso Ministerio de Afar y Esteri, donde la doctora es Ana Nobile. ¿Te estaba esperando? Sí, ya los ya veganos y la autoridad ya lo había dicho, entonces yo llego, eso queda en el sector Flamingo, donde están las estructuras olímpicas de las olimpiadas que se hicieron en los 60 en Roma, o sea que está el estadio olímpico, está la piscina, etcétera, y uno de los edificios es donde está el ministerio, entro ahí, me siento en una silla, y como a los 10 minutos llega esta señora muy elegante, con el pelo rojo, o sea, peli roja, y me dice, sí, sí, espérame ahí, dame la procura, yo le doy el documento, pero te repito, yo estoy en un sitio, donde un ministerio de Afar y Esteri, y bueno, de aquí me voy a la aeropuera, o sea, porque no me era muy claro todavía. Bueno, mira, fue todo muy rápido, fue todo muy rápido, bueno, pasó un mes más o menos. No, pero el momento, el momento fue muy rápido. Eso fue una cosa concentradísima, de emociones. Entonces, ¿qué te dijo? Me dijo, no, entró y no me dijo nada, porque yo no hablaba italiano, entonces entra y me sale con otras cartas, y eso debe ser la deportación, o sea, yo realmente no sabía qué pensar. entonces me dice, mira, esa es la letra de asignaciones de la beca, o sea, de la bolsa de estudio. Y yo, hemos reconocido la beca como todos igualitos a los demás, eran unas veces de 800 mil liras mensuales, que bastaban en ese tiempo. Y me dijo que al lado, fuera rapidísimo, antes de las dos, porque había ya la Banca Nacional del Laboro, que era el banco que gestía el gobierno para los pagos, y que me daba tiempo cobrar hasta el primer, oye eso, que lo único que no me iban a reconocer era el pasaje aéreo, que a los otros claramente sí, porque yo llegué por mi propio medio, por mi tía, etcétera. Bueno, mira, yo salí de ahí, fui al banco, me puse en la fila, entregué, yo no sé de qué cara fue que ella me vio, no sé si ella pensaba, yo tenía un colmado, yo lo que sé es que la cajera del banco me dio un molote de dinero, 800 mil liras, pero en detalle. ¿Cuánto era eso en dólares en esa época? No, eso eran como 400 dólares. Bueno, pero te pensaba perfectamente para vivir. Sí, en ese tiempo, estamos hablando de los años 80, tú te digo que el hotel pagaba 8 mil liras, que eran 4 dólares. Exacto, claro. O sea, te alcanzaba y te sobraba. Yo me acuerdo que yo me puse eso en los bolsillos y salí de ahí. Y yo me acuerdo que había que coger el autobús porque yo tenía que regresar a la embajada porque me quedé a media palabra con la doctora Esa Canchani. Pero yo corría, gritaba, no lo podía creer, pero es que es una manera como un, como un, algo que pasó. Entraste con buen pie. Sí, exactamente, esa es la realidad. Llego a la embajada. ¿Llamaste a tu tía? No, no llamé a nadie. Ellos no lo supieron hasta el último momento eso, después, bueno, después, bueno, llego a, sí la llamé, del hotel, por cierto, sí, es cierto. Ahora me acuerdo que me encontré con esta persona del grupo de Prieto Tour, etcétera, y entonces llamaron a mi tía, decían que yo estaba ahí, y le dije lo que había pasado. Bueno, llego a la embajada, casi corriendo, caminando, saltando, como un, como Alicia en el País de la Maravilla, o sea, como una cosa, una fantasía. Bueno, estoy llegando, el embajador tenía un dominicano, que lo hacía como de chofer. Yo, desde que tú lo ves, te das cuenta que es dominicano. Dominicano. Entonces, él me dice, venga, venga, que su esposa está mala, y se está ahí esperándolo. Y yo, no, mira, tú te has equivocado, no soy yo, tú te estás confundiendo con otra persona. Y dice, bueno, entro ahí, me encuentro a la Lisa, acostada en un sofá, en la entrada de la embajada, con una cosa en la cabeza, dije que se había desmayado, etcétera. Ella lo dijo, que se sentía mal. O sea, ella le pidió a la secretaria de Vegani, del doctor, la misma, cómo llegar a la embajada, y allá fue a esperarme. Increíble. Bueno, voy a tratar de resumir rapidísimamente. Digamos que, yo hablé poquísimo con la doctora de Zacanchani, porque ella me dijo, pero yo no sabía que tú andabas con tu esposa. No, escúchame. No es precisamente mi esposa, pero era muy difícil explicarle. claro. Entre italiano mal hablado y cosas. Bueno, el asunto fue que, yo agarré con el Isa para el seratón, llamé allá, me dijeron que sí, había una habitación reservada para mí, que había un bus naveta que te llevaba de Piazza de la República al seratón, que queda en el EUR, un poquito fuera de Roma. Fuimos ahí a coger el autobús, llegamos al hotel, yo le digo al señor, mire, yo soy de la tour, enseño el pasaporte, me dice, eso y todo es perfecto. Y yo, mire, yo necesito una camita aparte. Y dice, bueno, la habitación es matrimonial. Y yo, para ustedes doy. Yo, no, yo necesito una aparte. Entonces, me dijo, ah, sí, no te preocupes. Pensaba como picaba el ojo, como diciendo, porque ya se le veía. No sé por qué, mira, yo, cuando nos montamos en el tren en Nápoles, yo no me di cuenta, pero ya en Roma, ya yo la veía, que estaba en estado. O sea, ya yo la veía. Era como una, como una revelación. Bueno, mira, yo estaba tan cansado, que yo me acuerdo, yo estaba ahí en el, en el tipo explicando, y me pusieron una bandeja ahí, como yo, yo no he comido nada. Y algo así, mira. Oye, en un minuto y medio, repito, Elisa se había comido todo, quizás también por el mismo hecho, de que necesitaba. embarazada la pobre. Repito, yo estoy contando esto, porque nos reímos muchísimo, porque volvemos a recordar todo eso, yo y ella, ¿no? Sí. Oye, había, bueno, subimos a la habitación, y efectivamente me pusieron una camita de frente, a la puerta de una terraza. Había una cama matrimonial, y finalmente Elisa se quitó el abrigo. El problema no era el abrigo, el problema eran los tenis, que posiblemente no se lo había quitado desde Río de Janeiro. Cuando esa señora se quitó los tenis, yo pensaba que se iba a disparar el antiincendio. ¡Wow! Esa era una cosa tremenda. Yo me acuerdo que, yo dormí en la camita. Sí, me imagino, me imagino. Porque esa mezcla entre felicidad, eso que había pasado, quizás gracias a ella. Sí, verdad, mira cómo se conjugó esto. Bueno, yo me acuerdo que, yo dormí con la puerta abierta, y entraba ese frío, porque ya estábamos prácticamente, a finales de, entrando octubre, o sea, estaba ya cambiando totalmente, radicalmente la temperatura en Italia. Y yo, debo decir que, dormí muy bien. O sea, aunque tenía que abrir la ventana, y el sonido de los ronquidos, que parecía tener una planta prendida, al lado de la habitación, pero, debo decir que aún así, yo me sentía como... Feliz, después de haber conseguido esto. Me imagino. Eso sí, que al otro día no fuimos al turno, devolvimos para Nápoles, porque si ella se sentía mal, íbamos a estar en esto, etcétera, bueno. Pero esa fue, digamos, la primera señal. Positiva, de que habías arrancado con buen pie. Podríamos ver la otra. Nos vamos a ir a la pausa, para entonces ya entrar en, en qué pasó después, de, de esto que fue algo increíble, ¿verdad? Sí, fue una cosa. Así que, volvemos de inmediato. Cómo no. Cómo no. Amigos, conversamos con el arquitecto Georgie Latour-Henzen, dominicano, egresado de la UNFU, coincidimos en algún momento en la universidad, y nos gusta traer estas historias muy vívidas de dominicanos destacados en el exterior y Georgie es uno de ellos. Nos cuenta esta primera etapa en Roma, cómo pudo, bueno, podríamos decir, engancharse a lo que era una beca no ganada. Fue todo una serie de coincidencias, de sorpresas, que él muy bien nos ha contado Georgie. Y entonces ya, ya eres becario, ya eres becario, de lo cual la chica también que te acompañó, la cual fue, vamos a decir, hasta un poco responsable de todas estas coincidencias, también era becaria, venía de Brasil junto con otros compañeros, que resultaron compañeros en el momento, latinoamericanos, de la República Dominicana estaba Mauricia Dominguez, también arquitecta, conocida por todos nosotros los que estudiamos en la UNFO, aunque ustedes son bastante, bastante más antiguos, vamos a decir primero, que nosotros, pero coincidimos en algún momento. Georgie, entonces ya eres becario, cuéntame tu experiencia, y cómo decides quedarte después también de toda esta, de todos estos estudios. Vamos a ir pasando las fotos para que él nos vaya explicando. Sí, podemos pasarla hasta allá donde se ve Firenze, de Florencia, que son fotos de esa época, en el 1985, eso en Pompei, en el teatro de Pompei, porque Sorrento queda alrededor de Pompei, el Colano y el Vesubio, fuimos al Vesubio, ahí está el grupo de los profesores, incluyendo los directores, y todo el grupo nuestro. Eran muchos, sí, eran muchos, eso es en Roma, en ese periodo, en el Coloseo, y digamos que, recordemos que el curso se va a desarrollar en Florencia, en Firenze, el curso de restauración de monumentos y de los centros históricos. De Sorrento, después de aproximadamente un mes de intensivo de italiano, nos fuimos una noche, siempre en un autobús, todo el grupo para Firenze, para Florencia. Fue muy agradable, porque cuando llegamos estaba nevando, o sea, entrar a una ciudad extraordinaria así, con la nieve de noche, fue una visión muy... Y aquí estás en Florencia, en el Ponte Vecchio. Sí, eso es delante del Ponte Vecchio, sí. Digamos que, repito, digamos que, lo que yo tenía un poquito era, de más, con respecto al grupo, y lo digo, era esa pasión, ese interés, por conocer, o sea, yo conozco, eso es en la Galería de Uffizi, esa es otra brasileña, muy amiga, mantengo comunicación con casi todos, eso en la sala de Rafael, digamos que, lo que, esa pasión posiblemente, yo pensaba casualmente en estos días, de cómo es posible que esos profesores, como que, identificaban esa pasión en mí, yo ya tuve una relación, muy amigable, con los, con muchos de los profesores, que eran casi todos, de la Universidad de Florencia, sobre todo con el director, Gennaro Tampone, que era un personaje muy importante, él era ingeniero arquitecto, tenía un cargo importante en la ciudad, como director del Genio Chivile, que es una especie de oficina gestora, del patrimonio monumental, algo así, y él también era formado parte de una comisión, de unos pocos personajes, ahí nos detenemos un segundo, que hacían cada dos años, un estudio sobre estabilidad de la Cúpula Brunelleschi, o sea, que era un personaje importante, y yo hice una amistad increíble, con Gennaro Tampone, y después de eso, él falleció, pero, nos mantuvimos, y eso también es parte de esta vivencia, porque Tampone, el ingeniero arquitecto, Gennaro Tampone, me, digamos que, tenía como una cierta predilección, o sea, en el sentido que él veía en mí, como ese interés, cabe también en esta parte de Florencia, que fue una experiencia extraordinaria, todos los fines de semana, viajábamos a las diferentes ciudades históricas, ¿cuánto tiempo era la beca? La beca era, si no me equivoco mal, estuvimos como dos meses, más o tres meses en Florencia, en Florencia, si es posible, ¿qué sucede? Que al final del curso, yo y un argentino, muy amigo, tuvimos las más altas calificaciones, del curso, y eso claramente, me permitió tener una cierta, o sea, Florencia, Florencia es una de las ciudades del norte de Italia, donde la cultura es altísima, y tú vienes valorizado según tus conocimientos, y tu preparación, y tu profesionalidad, o sea, era muy difícil establecer un diálogo, con una persona normalísima, que tenía un alto nivel de cultura, hasta, tengo muchas amantes, en Florencia, tengo muchas amantes, pero no me voy a tener en eso, pero muchas cositas, que uno se queda pensando, oye, pero increíble, bueno, ¿qué sucedió? Que, los directores del curso, tenían en ese momento, un estudio, un proyecto de investigación, en la isla de Elba, en la isla de Elba, que es una isla en la Toscana, donde estuvo preso Napoleón Bonaparte, en Puerto Vénere, y es una de esas islas paradisíacas, o sea, llenas de historia, esos pueblecitos de pescadores, típicas italianas, yo acepté esa invitación, de hacer esos análisis, en lo que era una pequeña iglesia, del 1100, que se conocía con nombre de Pieve, eran durante el dominio Pizano, de la República Pizana, era románico Pizano, eso era cuando Piza, que era una potencia militar, y una república, dominaba la isla de Elba, y estableció esas pequeñas iglesias, llamaban Pieve, que estaban siempre fuera de la ciudad, en el caso nuestro, esa Pieve, no sé si se está viendo esa imagen, esto es los cimientos, no, no, eso es Capoliberi, lo que tú ves ahí, es prácticamente, lo que queda de la Pieve, es el áxide, esa parte redonda, porque en el 700, en el 800, fue ampliada con esos muros, para hacer un cementerio, eso queda fuera de la ciudad de Capoliberi, pero una caminata muy paisajística, muy interesante, la idea, digamos, de esta investigación era, casualmente, había una teoría, de los históricos, que decían que los muros laterales, y la fachada frontal, lo hacían inclinado, por cuestiones de estabilidad, entonces la demostración era, si vemos otras imágenes, era hacer esas excavaciones, de esas fundaciones, de la iglesia, de lo que existía, para tratar de confirmar o no, esa, yo creo que había una anterior a esa, donde yo me voy excavando ahí, no, es adelante, ahí se fue más, bueno, es que parece que hay el problema con, esta, se ve así, si se ve, lo que pasa es que pierde un poco el formato, se ve un poco más ancha, pero se ve claramente, bueno, o sea, bueno, hicimos esas excavaciones, y esa investigación, que se hacía siempre una publicación, un libro, que es la siguiente, y digamos que esos profesores ahí, descubrieron mi habilidad, que yo también, debo decir la verdad, desconocía, de hacer esos dibujos muy precisos, mano libre, que es esa portada del libro, ahí está la hiciste tú, está mi firma y todo, prácticamente, eso para ellos fue una revelación, porque, o sea, repito, yo lo hacía con mucho gusto eso, o sea, eso es prácticamente, si tú ves una imagen de eso, es idéntico eso, ¿no? Sí, ellos, eso sí lo preciaban muchísimo, ahí se descubrió otro mundo, ¿no? Tanto así, que ellos me invitaron, para hacer otros trabajos de investigación, siempre en la zona de influencia, que son las próximas imágenes, por ejemplo, la zona de Monticelli, que es una zona cerca del centro de Firenze, que era la próxima imagen, también esa portada, es un dibujo mío, que estudia muy linda, sí, sí, ellos estaban eso, ellos estaban afascinados, esa precisión, y ese mínimo detalle, que yo utilizaba, etcétera, hay una siguiente, que es esta, que siempre en Florencia, donde, por primera vez, ya yo participo, como, soy parte de un capítulo del libro, como se ve en la portada, y ese también es un dibujo mío, de esa zona de Portal Prato, en la zona de Florencia, vamos a decir que, aquí quería llegar, ¿qué sucedió? Que el profesor Gennaro Tampone, el director del curso, él me ofreció, formar parte del comité de redacción, de una revista importante de Florencia, que es una revista de arquitectura, de ingeniería, y de historia, de urbanismo, etcétera, que existe todavía, y tiene aproximadamente, 65 años de existencia, una revista histórica, que es un boletín, de arquitectura, etcétera, él me ofreció, esa participación, y yo, realmente, y creo que eso eran, grandes esfuerzos, es comenzar a escribir, artículos, sobre Santo Domingo, porque Santo Domingo, era visto, para los italianos, que no había ese boom, del turismo, de esa comunicación, de esas conexiones, entre la isla, y el continente, el viejo continente, se veía como un lugar de playa, un lugar de sol, mientras que, haciendo estos, estos primeros artículos, yo demostraba, que nosotros teníamos, esas primicias, y esas cosas, que interesaban, porque eran cosas, únicas, así como Firenze, fue la cuna, del renacimiento, creó esa nueva época, del estilo, aquí el teórico, de Santo Domingo, tenía todas esas. O sea, que tú, ibas a cubrir, vamos a decir, la parte, de cuestiones, de Santo Domingo, no iba a cubrir, sino que yo lo propuse, y como era, del comité de relaciones, ibas a incluirlo, exacto, y yo publicaba, esas son las primeras páginas, eran artículos, de dos páginas, de doce páginas, aquí está el Alcázar de Colón, las ruinas, la catedral, esos dibujitos que tú veis, son míos también, los que se ven a mano, podemos pasar a la próxima, que es sobre la génesis de la ciudad de Santo Domingo, donde yo proponía, en base a unos hipótesis, de cómo pudo haberse creado, ese sistema urbano que tenemos en la ciudad, etcétera, etcétera. La ciudad de Santo Domingo, tenía todas esas primicias, que eran totalmente desconocidas, y yo hacía ese esfuerzo, para hacerlo. ¿En qué año fue esto, Yogi? Eso es, estos son artículos del 86, entonces mira, yo llegué en el 85 prácticamente, o sea, escribir en italiano, a un nivel así, no era una cosa muy fácil, o sea, yo tenía que hacérmelo leer, de varios profesores, como yo tenía esa relación con ellos. A nosotros nos llegaban noticias de la universidad, que tú estabas haciendo, en la universidad, que tú estabas haciendo tal y tal cosa, o sea, no recuerdo, pero seguramente nos llegaban estas noticias, estos artículos. podemos seguir adelante, otras publicaciones, ahí hice un artículo sobre el Faro Colón, sobre los proyectos, repito, son artículos escritos antes de los 90, donde yo todavía, el italiano, estaba en, vamos a decir, en desarrollo total, o sea, que eran grandes esfuerzos, y sobre todo, publicar eso en una ciudad como Florencia, tú tenías que estar, no solo a nivel de los demás, sino un poquito más alto, para que fueras escuchados. Aquí la Casa Victoriana, de Puerto Plata. Sí, eso era un artículo sobre la arquitectura republicana, todos esos son dibujos míos, los que ves a mano, o sea, esas son las dos primeras páginas, etcétera. Muy buenas. ¿Qué pasó? Aquí me detengo, en las imágenes. Mira, llegó un momento, que yo viví cuatro años en Florencia, y fueron cuatro años intensos, de cultura, de preparación, de novedades, de descubrimiento, yo me acuerdo que yo trabajaba, hasta en las bodegas, de la Galería de Uffizi, o sea, abajo, los depósitos, por un periodo. ¿Y qué hacías ahí? Yo catalogaba las obras, etcétera, etcétera, o sea, habían varios personas, ¿no? Y la cosa increíble, era que lo que está expuesto, en la Galería arriba, es una pequeña parte, pero mínima, de lo que está ahí abajo, era una cosa impresionante. O sea, que tuviste la oportunidad, de tocar, de ver, de catalogar. Y por ejemplo, en ese momento, había uno de esos mercenarios, de esos, de esos, no sé si es así. Casa Tesoros. Sí, no, de esos bancos, esas cosas, que querían invertir en restauración, de algún personaje, algún pintor específico, entonces estaba recolectándose, para proceder a la restauración, que es costosísima, para después disponer, y hacer una exposición, etcétera. Eso fue un trabajo interesante, y después, yo vivía en Vía del Año, lo que es, en la zona de Santa Croce, que es la zona más fiorentina, de todas, vi al Papa, de ahí a ahí, porque él, él fue a dar una, una misa ahí. Muchos, muchos criollos, en Florencia, en esa época. mira, yo te voy a ser sincero, yo no conocía ningún dominicano, sincero, o sea, te lo digo sinceramente, o sea, no tenía, posiblemente por eso aprendí, escribir y hablar italiano, porque no tenía, pero muchos criollos de Florencia, me refiero, de allá, o sea, o era una ciudad ya muy turística. era muy fiorentina, había muchas personas. Porque ya no hay tantas. No, esa, por ejemplo, Milano, una ciudad como Politan, donde hay, prácticamente, de Europa, todo, entre que Firenze, por ejemplo, esa zona del cuartier de Santa Croce, era bien fiorentina, era hasta, no era tan turística, porque era una cosa, bueno, el asunto es, y esto, permítame contarlo, nosotros hicimos un trabajo, que se vio en una de las imágenes, en la, en la, en la iglesia de Santa María Mayor, que queda de frente al, al duomo de Firenze. Saliendo un día, de la, del edificio del Correo, nosotros íbamos, el grupito, después de comer, en un cercero, hice ahí una tabla calda, como se llama allá, íbamos a reposar, en un momento ahí, para empezar de nuevo, los trabajos ahí, de análisis, del edificio, etcétera. Y saliendo un día, del edificio del Correo, nosotros a veces, veníamos sacados del Correo, porque íbamos, a escribir algo, lo que estábamos reposando, y a veces no dormíamos, etcétera. Saliendo de cosas, en una bancarela, en una mesa, había un señor, vendiendo libros, usados, monografía de artistas, monografía de arquitectos, etcétera, sobre todo de artistas, importantes. Y yo le pregunté al señor, si tenía algún libro de arquitectura, él buscó, me enseñó un libro, que tengo todavía, que se llama, Cuestiones de arquitectura, del profesor Vittorio Gregotti. Yo vi el libro, lo guié, vi la parte final, donde están las imágenes, y eso fue como un rayo, que me sucedió en ese momento, porque yo me identificaba, con esas imágenes, como me sentía como, como que era, como lo que, bueno, eso cambió radicalmente todo, voy a tratar de ser brevísimo, porque, eh, yo decidí mudarme para Venecia, porque, Vittorio Gregotti enseñaba, como profesor ordinario. que eso te llevó a irte a Venecia. Wow. Porque él enseñaba, en un curso de doctorado, eh, donde yo podía acceder, haciendo un examen, desde Florencia. Nos vamos a ir a la pausa, Georgie, pero antes dime, ¿cuánto tiempo ya tenías en Florencia? Bueno, eso fue, yo me fui de Firenze, en el, ochenta y nueve. Y llegaste en el ochenta y cuatro, o sea, que ya tenías cinco años. No, cuatro años pasé. Cuatro años. Y ahí te baja, increíble como te fuiste. Nos vamos a la pausa, y volvemos de inmediato. Amigos, continuamos con el arquitecto, Georgie Latour-Hensen. Y lo importante de esto, además de conocer una historia de éxito de un dominicano en el exterior, es para un estudiante, ¿verdad? ¿Cómo se suceden todos estos episodios casuales, algunos por mérito, otros por pura casualidad, como bien cuenta Georgie, de cuando vio este libro de este arquitecto que lo hace mudar hacia Venecia? Continúa, Georgie. Sí, bueno, digamos que mudarme para Venecia era muy fácil en un periodo donde uno es un estudiante, uno coge una mochila, coge las pocas cosas que tenía y agarra un tren y se va para Venecia. Digamos que la primera hospitalidad que estuvo en Venecia fue un convento de jesuitas, de padres jesuitas. Eso fue, no hay tiempo que no haya tanto tiempo, pero eso fue extraordinario. Había el padre Atilio Soya, que me recuerdo perfectamente, nos poníamos a conversar caminando por Venecia de filosofía, de cosas profundísimas. Extraordinarias. Y legadas a la filosofía hebraica, al Tanaka. Wow. Una cosa extraordinaria. Y ligándolo un poco a la arquitectura por la inteligencia que tenía este señor. Yo me mudé para Venecia porque el profesor Luis Gregotti era profesor ordinario del Instituto de Ministerio de Arquitectura de Venecia, yo hice el examen para misión al doctorado, que gané, y empecé a estudiar con Vitorio Gregotti. En el mismo tiempo también frecuenté por dos años al profesor Manfredo Tafuri, que era el más grande histórico de la arquitectura en ese tiempo. Un libro de Tafuri escrito ahí a los seis meses venía traducido en ocho o diez idiomas de la importancia que era ese señor. Y también estudié filosofía estética con el grande Máximo Cachari, que fue síndico de Venecia, que fue uno de los grandísimos. O sea, eran grandes, o sea, había una concentración de profesionales, Aldorossi, todos esos grandes históricos que enseñaban ahí, Vitorio Gregotti, etc. Bueno, me gradué con Gregotti, podemos seguir pasando las imágenes, ahí cambié ya el tiro, empecé a hablar sobre Venecia, en mis artículos en Firenze, donde escribía, y esos son esos artículos que se ven ahí. Podemos ya pasarla con más frecuencia porque van a estar ligadas. Eso es un encuentro que estuve con el arquitecto famosísimo Mario Botta, suizo, donde fui su asistente. Wow. Planos del color en ciudades históricas, participé en esas muestras, en esas exposiciones, y ya pasando a la parte académica, que era el segundo tema que quería tratar, esas eran conferencias que yo hacía sobre, por ejemplo, en este caso de París, en Francia, las nuevas arquitecturas. Eso quería contarlo. Mire, yo fui asistente de un profesor de urbanismo en Venecia. Este profesor que se llamaba Romano Kiribi era muy particular. Él me apreciaba muchísimo, pero no había forma de que él entendiera que yo era dominicano, porque él me veía como un americano. Por eso, si volvemos a la imagen de ese afiche, dice, usa, como dice Italia, o sea, siempre me pone como americano. Entonces, esto lo cuento como anécdota rapidísimo. En una, en una, un seminario, taller, que había exactamente el día que se... Quedan dos minutos, Giorgio. Explotó. Oh, Dios. Bueno, el día que explotó la guerra del Golfo, prácticamente había ese seminario donde eran, la mitad eran alemanes. ¿Pero se está grabando? Sí. Entonces, prácticamente, yo dije, bueno, como explotó la guerra del Golfo, la invasión del Kuai, etcétera, no va a haber tanta gente. Eso estaba lleno así, ¿no? Pero yo tenía miedo del profesor Kiriby porque él siempre me presentaba como el arquitecto americano. ¡Wow! Entonces, no era un problema que me presentara porque eso, como quiera, era prestigioso. Era el hecho de que muchos alemanes me hacían preguntas en inglés porque dominaban más que en italiano, ¿no? Y yo me encontraba en dificultad. Sí. Un alemán que habla en inglés era complicado. Yo me acuerdo que yo, antes de que me presentara a Kiriby, le dije, él hablaba en véneto, en veneciano, o sea, en dialecto. Entonces, mira, acuérdense que yo soy dominicano, Santo Domingo, Colombo, Colombo es Colón, Colombo, Colombo, sí, no queda problema en veneciano. Esto es todo puesto, yo, bueno, el asunto fue, para terminar, que efectivamente yo me tranquilicé y yo, bueno, presentaré finalmente como centroamericano, Colón, Isabela. Infatti, Kiriby me presentó como el arquitecto de la Columbia. De la Columbia. No, de la Columbia. Todos entendieron que era la Universidad Americana de la Columbia. Debo admitir que no hubo preguntas. Menos mal. Pero, yo realmente no había forma de hacerlo entender. Lo que pasa es que una isla pequeña, quizás por la historia ahí de Colón, te relacionaron con Colón, de la Gran Colombia. Los italianos, los venecianos, eso de provincia, eran como fascinados después de la guerra los americanos. Para ellos eran como unos salvadores, etcétera. Había esa afinidad como que si tú eras americano, tú eras como tenías un extra. Sí, claro, claro. Entonces me veía grande. Quizás no podía ser una figura típica dominicana, entonces... Y no conocían quizás mucho el tipo dominicano. Se nos acabó el tiempo. Señores, con Georgie se nos ha quedado mucha historia sin contar. Pero es un comienzo para conocer estas historias exitosas de dominicanos en el exterior y nos faltó una parte importante. Vamos a tener que hacer un cortito para ponerlo en YouTube de por qué volviste. Los dominicanos siempre queremos volver, ¿verdad, Georgie? No quisiera responder. No quisiera responder tan corto. Así que eso se queda para un próximo programa, amigos. Así que gracias por su sintonía y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!